gente vamos a por más noticias del barcelona vamos a ver entre otras los apuros que está pasando joan laporta en estas últimas horas y dos grandes noticias sobre leo messi vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del barça vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y es que muchos se preguntan qué ha hecho cumán para que franqui de jong haya subido de nivel esta temporada el barça está viviendo uno de los mejores momentos de la actual temporada pese a la eliminación en la champions league el partido de vuelta en parís ante el psg fue una nota positiva para un equipo que venía de remontar en las semifinales de la copa del rey ante el sevilla y que se ha acercado al liderato de la liga uno de los puntos más altos del equipo en este periodo es el gran rendimiento que está mostrando franqui de jong dentro del conjunto de ronald cooman quien es el principal responsable que el conjunto blaugrana esté jugando muy bien y que esté peleando todavía por dos títulos importantes el mediocampista neerlandés es una pieza irreemplazable dentro del plan de juego del barcelona su estilo de juego y condiciones lo han ayudado a consolidarse dentro del primer equipo después de una primera temporada complicada pero más allá de lo que es él como jugador ronald cooman es el responsable de que esté mostrando este nivel tan dominante y la razón es más que obvia le ha encontrado su lugar dentro de la cancha libero dentro de la línea de tres en el centro de la defensa el conjunto blaugrana evolucionado desde que comenzó a jugar con tres centrales y dos carrileros y mucho de esto tiene que ver con los roles que tiene cada pieza dentro del funcionamiento pese a que frenqui de jong ya había jugado varios partidos como central durante la temporada en línea de cuatro defensores y no lo había hecho muy bien su nuevo rol como el central y su nuevo rol como el central interior de la línea de cinco le está dando la libertad para tener relevancia en el primer pase creativo y la libertad para soltarse en la zona de volantes teniendo en cuenta que tiene dos centrales a sus costados que compensan todos sus movimientos en el partido contra huesca de jong solo falló un pase 84 pases precisos de 85 intentados en los 63 minutos que disputó y fue una pieza fundamental para que el barcelona se sintiera cómodo ante un rival que replegó muy abajo y que tuvo varios momentos interesantes dentro del partido otro rasgo que aporta el neerlandés como tercer central es que el conjunto bladurana tiene una pieza que sabe defender a campo abierto y que tiene una potencia física que lo ayuda a ser dominante defendiendo lejos del área una pieza que le da sentido a todo el rompecabezas frecky de jong está encontrando poco a poco ese rendimiento que lo hizo ser uno de los fichajes estrella del barça en los últimos años y que lo ha llevado a ser una pieza fundamental en la selección de su país una estrella que está volviendo a su nivel por tanto otro aspecto positivo esta temporada ha sido la explosión de frecky de jong vamos a hablar ahora de xavi y el guiño que le ha hecho a la porta durante la campaña electoral el aspirante víctor fone empleó a xavi hernández como arma electoral aunque el ex jugador del barça nunca llegó a confirmar su participación en la candidatura el empresario no dudó en garantizar que en caso de resultar elegido el actual técnico del alzat recadaría en el combinado culé días después de la elección de joan laporta como nuevo presidente de la entidad el citado xavi ha sido cuestionado por vain sports y no ha dudado en mostrar su especial simpatía por el ganador de los comicios dijo lo siguiente la puerta es un buen amigo le conozco muy bien va a hacer lo mejor para el barça es un buen presidente en mi opinión el mejor presidente que ha tenido el barça así que el barcelona volverá seguro a tener resultados tanto deportiva como económicamente hay muchos temas a resolver pero la puerta lo puede arreglar todo estamos en contacto estoy muy contento por él por tanto chicos xavi que lo tiene muy claro apoya a la puerta esto no le habrá gustado nada a víctor vamos a seguir hablando ahora de la puerta y es que desde racuno durante el día de hoy han puesto en peligro la futura presidencia de la puerta en el barcelona pese a que la puerta está exultante desde que se impusieran las elecciones del barça el pasado 7 de marzo lo cierto es que el abogado está viviendo unos días más que complicados debido al trámite que le impide en estos momentos asumir de manera definitiva la presidencia del club el aval en un principio el catalán tenía pensado presentar este martes los 124 millones de euros que se requieren 15 por ciento del presupuesto para poder ser investido pero las últimas informaciones apuntan a que el que fuera mandatario de la entidad entre 2003 y 2010 no las tiene todas consigo de acuerdo a lo que indicó ernest folk en racuno a la puerta le faltarían todavía 50 de los 124 millones y estaría buscando sin descanso el apoyo de diversos empresarios para llegar esa cifra tan necesaria la información señala que los mismos deben poner cantidades entre 6 y 12 millones y de este modo entrarían en la junta del club además la puerta tiene otro problema con el que iba a ser el sustituto de yaomi giro según la propia emisora eduard romeu vicepresidente de la eléctrica audax renovables está teniendo también dificultades de última hora para formar parte de la junta y su entrada estaría paralizada por lo que la puerta no contaría con el patrimonio personal de éste para avalar esto hace que la puerta afronte unas horas decisivas para su futuro como presidente y es aquí si no consigue el dinero y presentar aval antes del miércoles las elecciones de las que salió triunfador serían declaradas como nulas por tanto esto es lo que dicen en racuno por otro lado tenemos esta otra noticia y es que por lo visto ha desencallado ya esas negociaciones para la aval con audax el último movimiento se ha producido desde la candidatura electa para intentar resucitar el acuerdo que tenía casi cerrado con la empresa de energías renovables audax el pasado domingo y que durante la jornada de ayer se habían roto de momento se ha logrado desencallar la situación y las dos partes están negociando para intentar llegar a un acuerdo el tiempo apremia porque mañana miércoles es el último día según marcan los estatutos del barcelona para que la candidatura electa de la porta tome posesión de sus cargos y antes debe ser la liga quien valide el aval que se presente que debe cubrir 124.6 millones de euros como decimos el 15% del presupuesto la puerta y josé elías propietario de audax habían llegado el fin de semana un principio de acuerdo para que esta compañía prestase para avalar una cantidad cercana a los 70 millones dado que los directivos electos sólo podían llegar a ofrecer garantías patrimoniales personales por 50 era la citada compañía la que tenía que responder por los más de 70 que quedaban por avalar en una fórmula de contraval a cambio como es lógico pedía controlar parcelas de la gestión del club sobre todo en materia de gestión económica y del proyecto del spa y barça algo lógico dado que si ponía en riesgo su patrimonio quería saber cómo se gestionaba el club en un contexto de grave crisis de ingresos por culpa de la pandemia del coronavirus sin embargo las negociaciones no llegaron a buen término porque no se halló una sintonía sobre lo que debía controlar el vicepresidente económico que entraría desde esta empresa eduardo meu que es socio del barça y tiene la antigüedad necesaria para poder entrar en la junta directiva por tanto parece que la puerta podría haber desencallado las negociaciones vamos a estar muy pendientes desde el canal porque es de vital importancia vamos a acabar hablando chicos de leo messi y es que el argentino fue el protagonista del barça huesca de este pasado lunes el argentino ya había sido el jugador más importante en la previa del choque tras confirmarse su titularidad ya que alcanzó a xavi como el futbolista con más partidos jugados de la historia del barça poco después el 10 celebró ese récord con un tremendo partidazo con dos goles uno de ellos uno de los mejores de lo que va de liga con su doblete el rosarino gana enteros en la pelea por el pichichi de la liga ya que ahora mismo le saca tres tantos a luis suárez que es su gran perseguidor el ex barcelonista no marcó esta jornada en el 0-0 del atlético de madrid contra el getafe y se aleja del primer puesto el charrúa suma 18 dianas por las 21 que lleva ya su amigo leo que se distancia y es cada vez más favorito para alzarse con el premio hay que destacar el gran momento de forma del capitán la urana que ha marcado 14 goles en la liga en lo que va de 2021 desde que empezó el año el delantero no ha dejado de celebrar goles suyos y ha anotado 14 en sólo 11 partidos mes y sólo se ha quedado sin marcar contra huesca en el primer choque del 2021 y ante los asuna la pasada jornada en el reino de navarra por tanto espectacular racha goleadora de leo messi que pone la directa y que está en solitario en la primera posición en la lucha por el pichichi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima